La vida circular Y esto comienza Así ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Voy camino a la ciudad Necesito que me vayas a encontrar Y a él Con ganas de celebrar No hay marcha más posible Esto no es real posible Y lo intento No me duermo Solo espero avanzar No hay marcha más posible Los sueños se encargaron Que habían los matados Uncesueños han pasado Necesito caminar Habla sonido Se han oído No hay hacer sinceros Que el último tiempo De la guerra Quedó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!